bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio, no me encuentro solo, mira quien me acompaña. Sin censura, el negro que no necesita presentación, el que hacía falta aquí, bueno, de capo no está aquí porque le iba a dar superle lengua, pero vamos hermano Zosobrita, mi hermano sin censura de que eh dándole seguimiento a a este caso que tiene al país pues eh el en atención, el caso del doctorcito, nosotros vamos a hablar varios puntos que vemos que no se han tocado mucho eh en algunos medios, como por ejemplo, vemos que no se ha tocado la reacción del señor Jiménez, que era el mejor amigo del doctorcito, el cual luego de la luego de la revelación de de chiquito, de chiquito, pues eh ha reaccionado en las redes sociales, vemos de que él dejó dos comentarios vía sus redes sociales en torno a a a a esto que pasó, donde el primero dejó un corazoncito, uno corazoncito roto, de que se sentía mal, y luego puso un corto de un fe y tu fe que estuvo con el doctor Nastra, porque recuérdense que él tuvo que pedirle perdón al doctor Nastra y a la familia, porque él había acusado desde que sí, de que el doctorcito lo había mandado bajo los pies, luego él se retractó con el doctor, el doctor le dijo, no, yo no puedo ser hipócrita, entonces el público esa parte y dice, y ahora yo puedo ser hipócrita, como quien dice ahora, la verdad sale a la luz, que van a decir ustedes, eh, que opinión tiene sin censura sobre este caso que cada día toma como un giro diferente, porque estamos viendo que ahora los implicados se están acusando uno con otro, mientras nosotros estamos grabando este video, pues están terminando el juicio, hoy va a ser el día de que se va a saber los años que le tocan a cada cual o si hay algunos que van en libertad, diga usted sin censura. Mira, yo no sé cómo, cómo realmente Jiménez se sorprendió de que Chiquito hiciera esas declaraciones, porque en el mismo momento en el que se hizo, eh, pública la noticia de que habían atracado a Chiquito, de que, perdón, a Jiménez, de que le habían quitado un millón de de pesos, eh, en prendas, automáticamente surgió la información de que lo había vendido el doctorcito, repito, eso ocurrió tiempo antes de que, perdón, de que, de que el doctorcito había caído preso, muchísimo tiempo antes de eso. Sí, claro, antes de eso, sí. Entonces, no entiendo por qué le sorprende eso. Sí, incluso él mismo más o menos sabía, eh, él, porque él lo había dicho públicamente eso. Ajá, él lo, él lo, él lo acusó, lo acusó públicamente, y por eso, como usted dijo, terminó pidiéndole disculpas. Pero bueno, aquí hay un, 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 una información que yo quisiera, eh, tocar, un punto que yo quisiera tocar, y es que mucha gente quiere como, eh, de cierta manera crucificar al doctor Natra por defender a su hijo. Y ahí hay cosas, puntos, que, que debemos tocar. Odiando lo de, lo de, lo del doctorcito, porque el doctorcito sabemos que, lamentablemente, es un, una, una, eh, no, no tiene solución. Lo del, lo del doctorcito no tiene solución. Él dice que el inocente. No, 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 el doctorcito no tiene solución. Cuando tú ves que una gente, eh, teniéndolo todo, teniendo un padre que se, se, se esfuerza para dar educación, para darle lo que necesita, y termina poniendo esa clase de huevo, es una persona que no va a servir. Sí, recuérdese que, que los hijos son una tómbola. Sí. Como te pueden salir buenos, te pueden salir, eh, ese tipo de casos. Ok, pero ¿qué sucede? Mira, el doctor, sí, el doctor, este, esto, eh, los, los implicados dicen que el doctor, que el doctor Natra le ofreció un millón de pesos para que se echaran la culpa. Esa noticia salió ahora y también salió en aquel entonces, cuando se entregó, o cuando, o cuando lo capturaron, él dijo, el doctor me está ofreciendo un millón para que hablara con chiquito y se eche la culpa de esa muerte. ¿Qué sucede? Mucha gente crucificando al doctor Natra, pero el que está crucificando al doctor Natra, cuando viene a venir un perrito tiene en su casa. Cuando una gente que quiere su hijo, a su único hijo, o sea, no estoy defendiendo al doctor, simplemente estoy poniendo los puntos sobre las y es cuando una persona que ese es su único hijo, le ha dado todo, le ha dado educación, y ese chamajito pone ese tipo de huevo, ok, puso su huevo, pero porque él ponga ese huevo, él no va a dejar de ser, de ser su padre. Y yo apuesto que la mayoría de los que están criticando al doctor lo harían peor. No lo harían quizás porque no tienen los recursos económicos de decir, mira, yo voy a pagar para que fulanito se eche la culpa por lo que pasó con mi hijo. Lamentablemente, el padre nunca deja de ser padre, lamentablemente. Él desmintió eso, él desmintió eso, públicamente de que estaba ofreciendo dinero. Es que tiene que desmentirlo, tiene que desmentirlo, porque si él afirma eso, tú sabes todas las marcas que se le mueven al doctor Natra durísimo, que aún así, yo sé que esto va a tener un efecto negativo en el negocio que tiene el doctor Natra con muchísimas marcas, esto lo va a perjudicar. ¿Por qué usted lo dice que esto le va a perjudicar? Señores, la marca se cuida de todo ese tipo de escándalo, la marca no quiere que usted tenga que ver nada con ningún escándalo, ¿entiende? Entonces se está viendo como una persona que no es íntegra, lamentablemente tomando en cuenta eso, porque que señores, el doctor Natra, si él dice que él le va a dar un dinero a una gente, él se lo va a dar, porque es que es su hijo y el que esté hablando disparate, de que no, que se yo, que el doctor Natra, repito, no tiene ni un perrito en su casa, no lo tiene. Ahora, ya que defendí básicamente al doctor Natra, también voy a dar mi punto de vista en que yo no estoy de acuerdo con el doctor Natra, en que, en que él se quiera vender como un santico, en que él se quiera vender como que se yo, cuando, si él tiene que cuidarse por la marca y vaina, pero usted o pierde la marca o pierde su hijo. Una de las dos te va a perder, porque él se quiere manejar demasiado, se quiere manejar demasiado para no afectar sus relaciones con las marcas, pero también quiere hacer diligencia para su hijo. Algunas de las dos vas a perder, porque lamentablemente si tú te vendes como un santico, te vendes como un santico, que se yo qué, que se yo cuánto, la gente que te están acusando no son gente de que no te conocen, son gente que están siendo acusados por el hecho. Ahora, si tú me dices a mí que yo venga y diga, de repente, señores, el doctor Natra me está dando a mi dinero para que yo me eche la culpa, y qué va a decir la gente, y por qué, y eso, y dónde viene, de dónde viene, pero señores, son los los implicados, los acusados que están diciendo que el doctor le 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 está ofreciendo dinero, entonces, ¿qué hace uno en ese caso? Bueno, él dice que no, él él se defiende que no, de que él no ha ofrecido dinero. Pero que y y quién va a decir que sí? ¿Quién va a decir que sí? Nadie va a decir que sí, nadie va a decir sí, yo le está ofreciendo dinero porque que es que él tiene que cuidarse. Él dijo de que eh los abogados de la familia se le acercaron para proponer un negocio monetario. Es que ya el el abogado de la familia también explicó ese ese dato para lo que no lo han visto, para que no lo han visto. ¿Cómo así que? Jen Christopher, muy muy buen abogado, que es el abogado de la familia de de Joshua. Sí. Él explicó lo que ocurrió en ese caso. ¿Qué sucede? Él no solamente él, no solamente él, procede que cada persona que esté siendo acusada por 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 X o Y es delito. En la en la mayoría de casos se se le se le incluye una garantía, una garantía económica no, sino como 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 una 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 cierta cantidad de dinero para cubrir lo que sea que se haya afectado al 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 ¿Cómo se dice? A la persona afectada. A la afectada. Por eso indemnización. Una indemnización. Pero o sea, él habla parte de antes de la indemnización que se le habían acercado antes, porque la indemnización creo que eso es eso es por la ley. Es que de eso que se está hablando. No es de ningún dinero. Ningún dinero. No, 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 no. Él dice de que se le arte de eso, antes de que se anunciara eso, se le habían acercado ya cuando todo estaba comenzando para hacer negocio. No, 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 yo no lo creo. Realmente yo no lo creo. Él dice que los abogados de la familia. Porque por lo menos de Jim Críptofe entiendo que es una persona con 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 criterio, con 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 buenos con modales y un buen corazón. No creo que sea capaz de hacerlo así. ¿Por qué? Porque señores, ese hombre echado ese 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 caso al hombro como si fuese un familiar. Y yo llevo tiempo dándole seguimiento ahí en Cristo. Ese fue el que hizo el caso público, el que denunció lo primero. Ajá, ese mismo, el mismo, el mismo bueno, ese mismo, sí, el que hizo el caso público lo primero. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo entiendo es que tan es como queriendo distraer. Porque, o sea, según mi punto de vista, yo entiendo que quieren como distraer al público porque están viendo que el 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 abogado Jim Críptofe está haciendo un trabajo impecable, está teniendo una buena aceptación por parte del público, por parte de la de la garabía. Todo el mundo está viendo que es una persona que está trabajando por una persona sin recurso y lo hace a todo pulmón, que es poco abogado, hacen eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desacreditarlo para que tenga un nivel de aceptación un poco más bajo. Porque todo lo que dice ese hombre, todo el mundo hace así. Dice, yo veo comentarios, mujeres que dicen, me estoy enamorando de ese abogado. Hombre que dicen, excelente trabajo, o sea, felicitando, felicitándolo por lo que está haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Hay que tratar, tienen que tratar de empañar la imagen de ese abogado. Hay que buscar la forma de empañarlo, porque la gente, la gente está vuelta loca. Entonces, a pesar, aparte de que están felicitando a ese abogado por ese trabajo, también la tasa de aceptación le está bajando al doctor natra. ¿Por qué usted lo dice? ¿Por qué? Yo busquélo en mis redes, busqué mi Instagram, yo publiqué un video, yo me puse a leer los comentarios de cuando el doctor estaba diciendo, es la declaración de lo que usted dijo, que le estaban ofreciendo, que le estaban pidiendo dinero. Sí, que le estaban pidiendo dinero, sí. Y la gente comentando allá abajo. Déjame ver, yo lo tengo aquí, veo que dice, no te creo nada, ahora quiere justificar lo que hizo tu hijo. Ajá. Dice otro, ah, pero él sí podía sobornar a los demás, para que se echen la culpa y dejaran a su hijo limpio. Dice otro, la mentira se le nota, que deje ya eso. Ah, sí, no, que si no lo mueva más, que lleve 30 para el hijo, y 10 para él por apoyador. Oh, hasta él le quiere. Sí, le estoy diciendo, entonces el público está asumiendo ese caso como suyo. Y yo voy de acuerdo en una partecita que dijo Ramón Tolentino. ¿Cuál, cuál? Por eso dije ahorita, doctor, o pierdes las marcas, o pierdes a tu hijo. Una partecita que dijo Tolentino, que se lo recomendó, se lo recomendó al doctor, le dijo, doctor, no te hundas con tu hijo. No te hundas con tu hijo, porque nos estamos encaminando, y suena triste lo que voy a decir, puede sonar cruel, pero trato de decir las cosas sin censura y que la gente le entienda claro. Nos estamos encaminando a que si esta situación continúa como va, podría sepultar la carrera del doctor Latra. Esperemos que no, eso no va a pasar. Esperemos que no, pero lo que se está viendo, el pronóstico que se está viendo, que una persona que todo el tiempo ha tenido la credibilidad, ha tenido el apoyo de una fanaticada, ha tenido buenas relaciones con artistas, con influencers, con figuras públicas, con todo el mundo. Entonces, de repente, como ese rechazo de parte del público, por cierta cosa que quizás él haya hecho o no haya hecho, pero la gente lo percibe así. Entonces, la mejor idea es todo el tiempo callado. Todo el tiempo callado. Eso era lo que tenía que hacer el doctor Latra, todo el tiempo callado. Nunca decir nada. Nunca, porque lo que quieren atacar el doctor, pero yo se la doy a él, porque tú no puedes criticar a una persona por defender a su hijo, loco. Es una realidad, lo que yo todo el tiempo dije. No lo puede criticar una persona por defender a su hijo. Ahora que yo veo mal, que tú lo defiendas y te quieras poner como el que no lo estás defendiendo. Eso está mal, porque oye, como dice, yo no estoy inventándome esto, todo lo que yo estoy hablando está ahí en las redes. ¿Cómo dijo Chiquito? Todo el mundo sabe lo que se está moviendo aquí. Dijo él. Todo el mundo sabe lo que se está moviendo aquí. Ya yo no sé qué él querrá decir con eso, porque ahí la única persona influyente que puede haber en el doctorcito. ¿Quién es? Yo no sé. Digan ustedes que están viendo el video. ¿Quién puede ser la única persona que pueda influir ahí? Yo no. Yo no tengo ni vela ni 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 nada en ese entierro. En ese entierro no tiene nada. Yo no tengo nada. Entonces, ¿qué sucede? La gente en la que habla y si lo que están vinculados, no puede ser, no puede ser que de la noche a la mañana los los afectados, los perdón, los vinculados, los acusados, digan vamos a hacer esto para perjudicar a fulanito de tal. Nadie ha dicho eso. Nadie se ha pensado esa lógica. No. Vamos a hacer esto para perjudicar a fulano de tal. No. Si ellos lo están diciendo, yo entiendo que por algo es. Ese es mi punto de vista. Bueno, vamos a ver qué dice la gente aquí en la caja de los comentarios. Mientras nosotros estamos grabando en este video, veo que salió de que ya el doctorcito está en la sala de audiencia y demás implicados, esperando la llegada de los jueces para conocer el fallo. Así que pendiente a nuestro canal que inmediatamente pues salga el fallo, verás la reacción. Déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande.